Las elecciones de este martes 2 de noviembre en los Estados Unidos podrían cambiar el mapa político de esa nación. Pocas veces unas elecciones parciales en Estados Unidos han estado tan polarizadas como las del próximo martes. Están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 37 de las 100 del Senado e igual número de gobernaturas. Es una prueba de fuego para los demócratas y para el presidente Barack Obama que se juega no poder reelegirse al terminar su mandato. Está fuera de control. Es demasiado grande y cada vez más grande la deuda que todos debemos cargar. No solo nuestra generación, también las generaciones futuras. Queremos ver que la tendencia se invirtió. El DT Party no es un nuevo partido. Es solo un grupo de ultraderecha del propio partido republicano que trata por todos los medios de restarle fuerza a los demócratas y al presidente Barack Obama para paralizar a los Estados Unidos durante los dos años venideros que le faltan al periodo presidencial. Es evidente que en un estado como Nevada, así como en muchos otros estados más afectados, se preguntan por qué perder el tiempo con la salud. ¿Por qué perder el tiempo con algo de esta otra legislatura? ¿Por qué no hay más movimiento en la economía en esta lista de prioridades? Las encuestas y los análisis remarcan la caída constante de los índices de aprobación de Barack Obama y al parecer es la economía la principal culpable. TBCN Continentes, Nelson Notario Castro.